Marisa, por favor, ¿serías tan amable de abrirme la puerta del despacho? Es que el señor Quintero me dio orden de que no entrara nadie. Ya, es que cuando salió esta mañana el señor Quintero no sabía todavía que he logrado adelantar la reunión como él me pidió. Le estaba llamando para avisar pero no me ha contestado el teléfono. Y por aquí tenéis una buena perspectiva de la empresa. Por allí delante pasan todos los trabajadores en algún momento del día. Allí al fondo tenemos la máquina de fichar junto a la ventana del muelle de carga y descarga. Poneros cómodos para tomar vuestras notas, por favor. Y si tenéis cualquier cosa que preguntar, aquí estoy. ¿Vale? Podemos hacer un stop motion. ¿Cómo lo ves? Por supuesto. ¡Julio! ¿Qué haces? ¡Me has dado un susto de muerte! ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y a ti qué te importa? Yo soy el hijo del jefe, ¿no? A ti no tengo que explicarte nada. ¿Estás intentado abrir la caja? Pues sí, ¿qué pasa? Quiero saber si es verdad lo que he escuchado en la parra. ¿De qué hablas? Perdón. Eh... ¿Es todo? Nosotros... sí. Bien. Ya sabéis que podéis consultarme cualquier cosa que tengáis. Espero los primeros bocetos en 15 días, como acordamos. Si me perdonáis, tengo mucho trabajo que hacer. ¡Marisa! Marisa, por favor. Compañeres a la salida. Gracias por todo. Gracias. Espero noticias. ¡Gracias! Estupendo, Amancio. Mañana te veo. Julio, ¿qué tal? Me he dicho Marisa que acabas de terminar la reunión con los publicistas. Lo siento mucho. No me ha dado tiempo a llegar. Me hubiese gustado mucho conocerlos. Te está llamando para avisarte, pero no he podido dar contigo. Tienen que volver otro día con el fotógrafo. Ya los conocerás en persona. Sí, sí. Bueno, ya te he dicho que no me ha sido posible. ¿Qué tal ha ido todo? ¿Bien? Fenomenal. Se han quedado muy impresionados. Estupendo. ¿Qué te parece si entramos a mi despacho y me lo cuentas todo? ¿Te importa si lo dejamos para después? Quiero mandarles un mail con todo lo que hemos acordado. Ahora lo tengo fresco. Estupendo, estupendo. Como tú quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!